Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta ocasión. Hoy estamos a día viernes 25 de agosto. Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática. Estudiando Ando le saluda su amigo y pastor Obed Cruz Gómez. Antes de iniciar con nuestro estudio el día de hoy, te invito por favor a que inclines tu rostro y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos has cuidado y protegido hasta estos momentos. Gracias, Señor, por lo bueno e incluso por lo malo. Señor, te damos muchas gracias por tantas bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Al abrir tu palabra, Padre Santo, deseamos que la sabiduría del cielo nos ayude a entender la palabra que tú tienes preparado para nosotros en este día. Por favor, acompáñanos. Imploramos tu bendición, juntamente con el perdón de nuestros pecados, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Para estudiar y meditar. Al mirar en retrospectiva, Efesios 5, 1 al 20, en su conjunto, vemos a Pablo tomar una postura firme contra el pecado y el mal, especialmente, bajo la forma de la inmoralidad sexual y el lenguaje grosero. No está dispuesto a aceptar la presencia de un comportamiento corrupto entre el pueblo de Dios. En lugar de eso, llama a los creyentes de Éfeso a asumir una elevada norma de conducta y abrazar su identidad como hijos amados de Dios y como santos. Efesios 5, 1 al 10, se anima a creer que cuando los cristianos hacen esto en comunidad, hacen brillar una luz en la oscuridad, con lo que alejan a su prójimo del estilo de vida autodestructivo y lo acercan a la gracia y a la verdad de Dios. Pablo imagina a la iglesia reunida en adoración, animada por un compromiso renovado de andar como hijos de luz, mientras espera la venida de Cristo y bendecida por la presencia de Cristo. Como los creyentes están motivados por su condición de hijos amados de Dios y por la muerte de Cristo en su favor y están llenos del espíritu, su adoración colectiva se caracteriza por la energía y la alegría mientras juntos entonan alabanzas de acción de gracias a su Señor, Jesucristo y a Dios el Padre. Con un firme asidero en las realidades celestiales celebran su esperanza para el futuro, arriesgada en la historia de lo que Dios ha hecho haciendo y hará por medio de Jesucristo su Señor. Entendido de esta manera, el pasaje llega a ser mucho más que un conjunto de mandatos inconexos sobre la vida cristiana. Se convierte en un llamado profético acerca de la identidad cristiana, el compromiso, la comunidad y la adoración en los últimos días. Una invitación conmovedora a aprovechar las gangas que se ofrece en los últimos días antes de la venida de Cristo. Efesios 5.16. Algunas preguntas para dialogar. Enfrentados hoy a una cultura viral que predica sus valores las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, mediante una serie de medios fulminantes, ¿Cómo pueden los creyentes adoptar las normas elevadas de Pablo? ¿Qué estrategias podrían emplear los creyentes de hoy para buscar lo que agrada al Señor y entender cuál es la voluntad del Señor? Alguien podría argumentar que la prohibición de Pablo de hablar de la inmoralidad sexual entre los creyentes significa que no debemos ocuparnos de los problemas de las conductas sexuales inadecuadas ni del abuso sexual. ¿Por qué es apropiada esa conclusión? ¿En qué medida nuestra sociedad contemporánea refleja prácticas paganas similares a las que Pablo abordó en su época? Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. No olvides que puedes compartir los audios para que más personas conozcan de la palabra de nuestro Dios y recuerde que el día de mañana lo espero a la misma hora. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.